¿Sabe usted cómo estudiar en el exterior? Aquí se lo tenemos a usted, a mí y a usted. ¡Uy, qué bueno! El sueño de hacer alguna maestría, doctorado o especialización en el exterior es posible gracias a diversas entidades que otorgan créditos para este fin. Por eso es importante que tenga presente esta información para hacer esto posible. Requisitos para estudiar en el exterior. Los estudiantes pueden escoger libremente lo que desean estudiar y el lugar para formarse. Es necesario saber un segundo idioma, ser colombiano, tener título de pregrado, escribir un ensayo de motivación, diligenciar el formulario de solicitud. Cada entidad financiera tiene tiempos de respuesta diferentes. Por eso haga su trámite con tiempo para que pueda capacitarse en el extranjero. Ahí está la información para todos los interesados que tienen algunas dudas de cómo poder ingresar a una buena escuela, un buen instituto en el exterior.